Jorge David Sánchez Ramos, estudiante de tercer año de enfermería, será el encargado de transmitir las inquietudes de sus compañeros en el X Congreso de la FEU. Pienso que es un logro de la brigada también por todo el trabajo que se ha venido desempeñando, por todas las metas y las preocupaciones que teníamos, se han ido resolviendo y en la marcha hemos logrado enfocalizarnos y centrarnos en lo que hoy nos pertenece, que como jóvenes revolucionarios el poder de interactuar con miembros de otras provincias y plantear nuestros problemas. Al efectuarse los congresos a nivel de brigada, los estudiantes intercambiaron sobre sus experiencias en los últimos dos años. La pandemia de la COVID-19 fue el tema central, pues los alumnos de las ciencias médicas trabajaron codo a codo con los profesionales del sector. Además, el debate incluyó temáticas como la recreación, la situación de la beca, así como la calidad de la docencia, tópicos que evidenciaron que la organización tiene mucho trabajo pendiente, pero los objetivos solo serán logrados con la participación y el apoyo de toda la membresía. Es muy bueno que en este escenario ustedes digan con transparencia, con madurez, pero con respeto y además conciencia de la situación, que tienen problemas con la residencia, que tienen problemas con la recreación, que tienen problemas con los medios básicos para poder desarrollar sus habilidades, que se cuestione una mejor docencia. Yo creo que eso es fundamental y este es el espacio justamente para eso. Aunque no se pueda quedar solo en el Congreso, es decir, esto es solo un momento para tomar decisiones y acuerdos importantes que puedan cambiar una serie de cosas, pero la comunicación entre las estructuras de la FEU y la membresía tiene que ser permanente, tiene que ser sistemática y tiene que ser transparente. Este proceso, que continuará las estructuras de facultad, residencia y universidad, será un espacio para el seguimiento a los acuerdos del IX Congreso celebrado en julio de 2018. También servirá como escenario de conquista de una FEU cada vez más horizontal, con la brigada como su centro. Alí en Armas Enríquez, Notisur.